Música dramática número 29, nombre de la música, cuerda dramática, autor Alexander Nacarada, esta música es perfecta para darle un toque energético motivador a tus proyectos. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por horoclick tiene que dar crédito al autor de la música.